Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento, tú eres una aventura, cuando te desnudos Las ganas de tenerla ya no pude, tuve, que acepte lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola Tienes forma de evitarla, si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana espera el asiento, tú eres una aventura, cuando te desnudos La primera vez que perríamos, no pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos en paz No nos fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Pero después no se ve más, no me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudas Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Te la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La cara no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnuda Música Con la fucking Sunside To watch entertainment